Vamos a ver, el metano Ahí está, es un hidrocarburo ¿Vale? Vamos a ajustar reacciones de combustión que son las más fáciles para empezar Y la combustión es quemarlo, ¿vale? Mezclado con el oxígeno y siempre da CO2 y agua Pero claro, esta reacción química es mentira ¿O es verdad? Si hay un carbón aquí, un carbón aquí, bien Hay cuatro hidrógenos y dos hidrógenos La materia no se pierde Aquí tiene que haber los mismos hidrógenos que aquí Aquí los mismos oxígenos y los carbonos igual Entonces, en las reacciones de combustión es muy fácil ajustar Porque empieza con los carbonos Uno, uno, te ha gustado ni que hace nada Dos, ajustar hidrógenos Aquí hay cuatro, aquí hay dos Dos ¿Vale? Y luego ajustar los oxígenos Pero solo tocando esto Si aquí hay dos oxígenos, aquí hay dos y dos cuatro Porque tengo que poner un dos ¿Vale? Y ahora sí coincide Aquí hay un carbono, un carbono Cuatro hidrógenos, dos por dos, cuatro Y cuatro oxígenos, dos, más dos, cuatro ¿Vale? Pero esto es demasiado fácil Voy a hacerlo un poquito más complicado C2H6 más O2 Venga ¿Qué hago ahí? Primero los carbonos Aquí hay dos, pongo aquí un dos Luego los hidrógenos Aquí hay un seis, tengo que poner aquí un tres Y luego los oxígenos Cuatro más tres, siete ¿Cómo pongo siete? Porque aquí no puedo poner un siete Pongo un siete, siete por dos, catorce Pues pongo siete y medio Así divido entre dos Me queda un oxígeno Por siete, siete oxígenos ¿Vale? ¿El qué? Lo acabas de dar No le da, no, lo acabas de dar Si te da un número impar Tienes que poner el número impar entre dos Si te da un número par, sí Pero si no, no